porque tu salud es primero aquí les muestro cómo mejorar la concentración y la atención de los niños la capacidad de atención de un niño es una habilidad que va desarrollándose a medida que crece y pese a ello puede que notes que aún no es suficiente para cuando se pone a estudiar y hacer los deberes que tu hijo posea la capacidad de atender no quiere decir necesariamente que sepa o pueda concentrarse si tu pequeño se distrae con facilidad pon en marcha estas estrategias para mejorar su nivel de atención un ambiente propicio cuando existen dificultades a la hora de mantener la atención es importante crear un ambiente propicio y una predisposición adecuada por parte del niño para ello es conveniente buscar un espacio adecuado a la actividad que va a realizar en el caso del estudio debe tratarse de una zona bien iluminada silenciosa y aireada conviene que se trate siempre del mismo espacio de esta forma con el tiempo se produce una asociación por ejemplo escritorio estudio que predispone a la persona hacia una actitud acorde con lo que va a hacer y por tanto de mayor concentración preparar previamente aquello que se vaya a necesitar las constantes idas y venidas en busca de materiales rompen la concentración además dale de merendar antes de empezar para que no te sorprenda con paseos a la nevera porque tiene hambre evitar distracciones como la televisión la radio o el ordenador si no se necesita para la tarea la música tranquila puede ayudar a algunas personas a concentrarse pero nunca se debe poner música con canciones ya que seguir la letra dificulta la atención sobre la tarea fijarse objetivos a corto plazo aunque tengamos en mente una meta lejana como puede ser aprobar bien el curso siempre hay que tener objetivos cercanos de esta forma facilitamos la planificación que es una de las bases de la atención además al ver con más facilidad cómo se van cumpliendo esos objetivos la motivación aumenta subrayar hacer esquemas y resumir estas tareas ayudan mucho a los niños que se distraen con facilidad y no son capaces de sostener la concentración aumentar la motivación con comentarios positivos a estas edades además es fundamental que el niño aprenda a autoreforzarse es decir que él mismo se felicite y se sienta orgulloso por el trabajo bien hecho a la vista de los resultados juegos y ejercicios para mejorar la concentración los rompecabezas son un excelente ejercicio de observación que exigen una gran concentración al mirar las piezas copiar dibujos implica fijarse mucho en los detalles los dibujos con números le obligan a fijarse y unir las líneas o colorear de acuerdo a lo indicado los juegos de memoria o juegos de parejas también requieren mucha atención los juegos de buscar diferencias ejercitan la atención sostenida relacionar textos con dibujos o colocar una tira cómica en el orden adecuado es divertido y ayuda a la concentración aprender la letra de canciones o poemas es también un buen entrenamiento las sopas de letras también se resuelven con mucha atención los laberintos son divertidos y necesitan atención e inteligencia espacial los mandalas para colorear son un excelente ejercicio de concentración los dibujos abstractos muy complejos con muchas casillas pequeñas en general todos los juegos de mesa como naipes dominó juego de la oca parchís un en la diversión con la obligación de concentrarse durante largos periodos ah